A mi me encantan los pesados de hongos Obviamente no saben a los enlatados, ¿verdad? No, no Ay, una sirenita, no te creas Una sirenita que nos ve y corre Ay, güera, mira esta Es de la misma, ¿verdad? De la misma planta Ah, caray Entonces, o sea, si hasta acá están las conchas Entonces hasta acá sube El río sí, claro Mira, ¿qué te digo? Que aquí hasta las vacas están güeras No manches Mira Ay, ay, acá está otra de esta conchita Le voy a llevar unas conchitas Ay, 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 ya Están muy bonitas Entonces, sí, en verdad Si hasta acá llegan las conchas Señal que hasta acá llega el agua en el caos el volumen del río ay que bonito ¿este es pirul? para llevarme una ramita para barrerla, no te creas ay chiquis necesito una limpia porque me he estado pasando cada cosa bueno me pasaba ya se escucha como la cascadita estallada se escucha un poco más estrecho el río y luego se entiende y luego todo es estrecho ya me dieron ganas de ir al baño